Hola, mi nombre es Jennifer Arce, tengo 30 años, trabajo en ventas de publicidad. Hola, mi nombre es Jackson Jiménez, tengo 26 años. Bueno, a mí en lo personal a mí me encanta la fotografía. Hola, mi nombre es Carlen, tengo 30 años y bueno, me gustan mucho los autos. Bueno, y hoy me invitaron a hacer una prueba al servicio Cabify, así que vamos a ver qué tal este servicio. Hoy me invitaron a hacer una prueba con este servicio nuevo llamado Cabify y bueno, vamos a ver qué tal. Me enteré de la nueva aplicación Cabify de transportación privada y voy a probar a ver qué tal. Dicen que tienen preferencias, vamos a ver qué tal. ¿Aire acondicionado? Por supuesto que sí, con estas calores. ¿Música? Sí. Puedo elegir mi emisora, mira. Vamos a pedir aquí el destino. A ver, parque recreativo más. Puedo hacerle una llamada al conductor, apertura de la puerta, puedo escoger aire acondicionado, puedo seleccionar música. Y el precio estimado es 2.16, vamos a solicitarlo ya a ver qué tal. Y ahora vamos a elegir nuestro destino. Bueno, ahí me sale el precio estimado de mi viaje y pedimos nuestro Cabify. Listo. Estoy poniendo la dirección hacia donde voy a ir. Me está diciendo una distancia, un precio, creo que es el precio. Pide tu Cabify. Creo que ya. El conductor que me tocó tiene 5 estrellas. Por ahora también lleva 5 estrellas conmigo. Hasta ahora todo espectacular. La verdad es que me ha gustado mucho el viaje. Muy agradable. Todo cómodo. Por ahora mira el aire es pretty. La música es pretty. Está tremendo. Ya tengo un buen viaje sin ningún tipo de problema. Así que bueno ahora que puedo probar el viaje. Prover lo que es el servicio creo que por ahí de vez en cuando dejo el carro en la casa un poco para que descanse. Y llega. Si, bien rápido. El viaje demoro justamente lo que dijo que iba a demorar. La verdad fue bastante, más rápido. Y ya vamos a viajar, todo espectacular, el aire está a otro nivel y va con la musiquita tal como lo que vi, me abrieron la puerta cuando llegué. Excelente, cómodo, el aire agradable. Se me había descargado el celular, tenían para cargar el celular. El app en verdad es bien fácil de usar, no es nada complicado. La experiencia en sí, chévere, en verdad me gustó mucho. Llegó súper rápido, hacia el destino, hacia acá, hacia donde veníamos, pues no había tráfico, así que llegamos relativamente rápido. El muchacho es muy amable, muy atento. La persona muy amable, conversadora, tenía todas las preferencias que yo pedí, que me abrieran la puerta, que me pusieran música del aire acondicionado. Creo que en comparación con lo tradicional, es excelente, es súper bueno. Y lo bueno es que el no voy, ahí no existe. Les recomiendo que utilicen este servicio de Cabify. En realidad uno agarra un transporte, sale, cruza a coger un taxi, uno espera un montón de tiempo o si no te dicen que no van. Aquí sí va y me fue súper espectacular. ¡Gracias!